Pero todo lo que viene después es bastante complicado. Pero bueno, la gente me escribe cosas lindas en las redes, me hace muy bien y me siento querido con el cariño del público. Más allá de la muerte de tu padre, un año difícil. Silvia con el infarto, ahora vos con estas operaciones. Silvia está bien de salud, ¿sabés algo? Sí, 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 Silvia está bien, está viviendo en un hotel porque ella tuvo que salir del hogar también debido a la violencia de Marcelo. Tuvo que escaparse de un día para el otro, las dos tuvieron que abandonar el hogar. Pero ¿sabés dónde vive? Silvia está en un hotel y... Ah, sí, 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 sí. ¿Tenés algún contacto? En un hotel, sí, 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 en un hotel en el Abasto está. ¿En el Abasto está viviendo? Ahora qué raro Silvia que... Sí, a una cuadra del shopping. Cuando ella tuvo el infarto, vos fuiste, te ocupaste, esto me consta. A mí, de hecho, hablamos esa madrugada que Silvia estaba internada con el infarto, estaba muy asustado. Y ella no reacciona de la misma manera, siendo hermana mayor tuya. Y bueno, yo soy de una manera y ella es de otra. Ella, yo siempre digo que ella no me quiere y yo sí la quiero. Por eso te digo que el cariño no se compra y ni se puede exigir. Ella siente hasta lo que siente, más no puede. A mí me salió a cuidarla, fui el único que estuve en el infarto de ella. Hice de todo, de todo, de todo. Y cuando terminó y todo el proceso me dijo solamente me usaste para salir en televisión. Eso te digo. Y bueno, ahí dije, sí, ahí dije, bueno. Es siempre la misma historia entre ustedes. Compiten por la fama permanentemente, es increíble. Yo no. En los momentos complicados de salud. Ahora, ¿tus sobrinos tampoco aparecieron? Marilín, Cristian, los otros. No, Cristian no. Marilín me está ayudando con mi mamá un poco. La verdad que ella... También ella es mamá reciente. ¿Cuánto tiene el bebé? Tiene un bebé de dos años. Dos años. Ah, bueno. ¿Cómo pasa? Soy tío abuelo. Francisquito se llama. Francisquito. Y ella está, ella está más que mis hermanas. Es mi ahijada. Hola, Guido, Ileana Calabró, porque aparte tu mamá la crió. Hola, Ileana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? La crió a Marilín. Muy bien. Y me parece que vos... Claro. Entonces, ¿cómo la va a dejar sola la abuela? Que era culo y calzón, diríamos nosotros. Y vamos, dirá, fue como su mamá. Eso es verdad. Su gran mamá. Y vos me parece que sos como el contenedor de la familia. Siempre, viste, está el rol de aquel que está siempre. Para todos y por todo. Y ahora, viste, te pasa factura también eso. Y me parece que ahora esto que te está pasando y esta situación te ha hecho muy mal y te está pasando estas operaciones por todo eso de estar atrás de Silvia, atrás de tu mamá, atrás de los líos, atrás de Tomasito también. Viste, pero ahora te tenés que ocupar de vos. Vos de reponerse. Claro, se me juntó todo. Viste. Vos sabés, con lo que amabas vos a tu papá, imaginate yo la pérdida. Bueno, vos creo que me entendés. Me llamó Marina, estuve hablando con Marina. Ella siempre tiene palabras muy cordiales conmigo. Y los quiere mucho. Y bueno. Y bueno.